buen día mi querida gente del mundo del crochet como les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te vengo a traer este porta maceta y bueno acá está huequito pero eso va a depender del uso que vos le vayas a dar este porta maceta en cabeza en forma de persona si yo le puse en instarán lo he llamado como mulato cabeza de planta porque yo acá pongo un tarrito con una planta así muy muy simpático queda bueno está hecho con totora o trapillo es muy simple de hacer no le he hecho una gran técnica pulida de tejerlo pero si lo he tejido con bueno este material que les dije y con una aguja pequeña para que quede bien rígido y parado yo esto lo dejo así y le apoyo un tarrito arriba y esto no se frunce pero obviamente con el peso se puede fruncir yo se lo estaría apoyando acá y acá abajo está todo hueco lo que vamos a hacer es buscar piedritas para rellenarlo y apoyar los tarritos o sobre el relleno o acá le vamos a poder hacer otro circulito para tapar esta zona y que quede nuestra maceta apoyada sobre esa parte y no se aplaste el cuerpo bueno es una especie de tejido como amigurumi algo así lo podemos llamar y tiene las partecitas de las piernitas y los bracitos aparte les voy a empezar a enseñar las partes por separado y después o sea las piernitas y los bracitos y después los vamos a ir uniendo a medida que lo vamos haciendo que es mucho más fácil si les parece vamos a empezar yo acá tengo mi totora o trapillo si la voy a abrir para que podamos ver el ancho que tiene esta tira y tiene un ancho de aproximadamente 4 centímetros 4 centímetros a 5 más o menos sí y es un material una tela de punto que está cortada en tiras y se estira y se hace un proyecto mucho más fina lo voy a tejer con aguja de 6 y medio porque porque es mucho más fácil o sea queda mucho más rígido y a mí me parece que nos ayudan mucho más a que se sostenga la pieza vamos a hacer un anillo un anillo mágico o sea que voy a pasar por debajo de la primer pata traigo la segunda giro o sea retuerzo lazo y hago una cadena si por si no lo entendiste lo hago de vuelta hago una cruz en los dedos así en estos dos dedos me meto por debajo de la primer pata traigo la segunda retuerzo con la lazada que va al ovillo hago una cadena y voy a hacer seis puntos bajos ven que es chiquita la aguja es muy chiquita pero así nos queda bien firme bien apretado y esta pieza se sostiene casi solita porque yo le pongo una plantita arriba pesada con la tierra y se sostiene re bien bueno les cuento que estoy con un problemita con el celular entonces van a ver que se va a cortar muchas veces el vídeo dios quiera que me deje trabajar pero bueno se va a cortar varias veces les pido que tengan paciencia porque no es con intención trato de evitarlos lo mejor posible pero bueno a veces pasa voy a trabajar en vueltas cerradas porque bueno voy a ajustar mi anillo mágico y voy a hacer en el primer punto un punto deslizado ajustamos y vamos a hacer una cadenita de subida y vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de la base si no sea que vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos terminé la segunda vuelta voy a cerrar con punto deslizado también en el primer punto que hice y ajustando bien recuerden que esta es la base de nuestra pieza así que tiene que estar bien bien firme vamos a levantar una cadenita de subida y vamos a hacer un punto bajo solo y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento siempre vamos a trabajar este proyecto con puntos bajos entonces esta vuelta va a ser un punto bajo solo y un aumento hasta finalizar la vuelta y cerrarla con punto deslizado yo ya cerré mi vuelta con punto deslizado voy a hacer un punto cadena y acá voy a tomar solamente la cadenita de atrás la lazada de atrás para hacer la separación entre la base y el cuerpo y voy a hacer un punto sobre cada punto base si ven que tomó solo la lazada atrás la forma convencional sería tomarlo así pero lo vamos a tomar de esta manera vamos a dar toda la vuelta y cerrar con punto deslizado bueno yo ya hice mi primera vuelta lo que sería la subida del cuerpo y voy a hacer voy a cerrar con punto deslizado como yo en este momento para este muñequito quiero meter un frasco de mermelada y lo voy a hacer recto el cuerpo en este caso yo le di como una forma y haciendo unas disminuciones te lo voy a enseñar acá pero también lo puedes hacer recto y de esa manera y podéis meter frasco de mermelada vamos a hacer una vuelta más sin ningún cambio un punto sobre cada punto base si hacemos un punto bajo sobre cada uno de los puntos que nos vamos encontrando y yo te muestro cómo hacer las disminuciones en el caso de que le quieras dar esa forma más tipo cinturita así que tiene este muñeco original y si no seguir recto hasta el tamaño que desees o por lo menos serían cinco vueltas así que hacemos una vuelta más cerramos con punto deslizado y te muestro cómo hacer la cintura del muñequito bueno acá vamos a cerrar con punto deslizado esta vuelta si conoces algún truquito para cerrarlo de otra manera la doctora tiene muchos truquitos o el trapillo tiene muchos truquitos para hacerlo yo lo estoy haciendo de la forma más básica común y sencilla esto después lo vamos a poner para atrás así que no se va a notar vamos a hacer disminuciones si vamos a hacer un punto bajo solo estamos haciendo la cintura de nuestro muñeco y una disminución tomando solamente la lazada de la primera la lazada del segundo punto traigo la hebra a esta lazo y saco sí entonces es un punto solo y disminución lazada del primer punto lazada del segundo siempre en las adelante traigo la hebra la lazo y saco y así vamos a hacer toda la vuelta antes de seguir con el cuerpo y de cerrarlo sería ideal que podamos ubicar las piernitas y ya preparemos los brazos para que no sea más fácil unirlo y no tengamos que bueno hacer muchos malabares vamos a dejar una colita medianamente larga así de unos 15 centímetros hacemos una letra en el dedo me meto la aguja traigo la hebra y vamos a hacer una cadeneta de 10 puntos cadena 1 2 en el caso de los de las piernitas va a ser 10 puntos cadena y en el caso de los brazos va a ser de 8 nada más 3 4 5 6 7 8 9 10 y voy a hacer un punto bajo en cada punto base a partir del segundo punto desde la aguja si hago un punto bajo acomodamos las hebras que no quede muy tirante recuerden eso así la pequeña pieza no se produce para todos lados vamos a hacer esto cuando llegamos al final lo vamos a cortar dejando una colita larga porque es con la que vamos a sujetar y al cuerpo bueno yo llegué al final de mi pieza corte la cola traigo la lazada y la deslizó y ajustó si ya tengo así mi primer piernita la segunda la vamos a hacer igual y vamos a ubicar la unión para atrás y las vamos a coser en realidad los voy a unir con un nudo traigo por acá mi aguja busco la colita larga que yo dejé la deslizó para que pase para adentro la sostengo pongo para el lado del frente el otro busco la distancia que me ocupa voy al segundo punto y hago lo mismo no necesitamos ni coserlo o sea si queréis lo podés coser pero en esta situación estamos todavía con la posibilidad de coserlo o simplemente anudar la piernita y cortamos las colas y listo sí porque total esto lo tenemos que sujetar bien esto está sujeto medio flojito ponemos la otra colita a una distancia más o menos de 4 o 5 dedos para que quede la otra piernita acá y seguimos tejiendo el resto del muñeco ahora sí vamos a tejer el resto del muñeco que se me estuvo desarmando los puntos por hacer este esfuerzo por eso les dije tendríamos que haberlo hecho antes pero no pasa nada hago la terminación y ahora seguimos con el resto de la pieza bueno cerré la vuelta de disminuciones si yo ya tengo preparado los bracitos que te dije que les ponía tres puntos menos o hicimos 10 le pongo 7 te dejo a partir de la segunda si de la segunda cadenita de la aguja ya tengo preparado los bracitos porque vamos a hacer bueno cerramos la vuelta de disminuciones con un punto deslizado vamos a levantar una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto base esto lo vamos a hacer tres vueltas más ahí esperen que se me va a esto yo estoy tejiendo lejos la teotora la estoy tejiendo con una aguja chiquita porque seis y medio así que imagínense que queda muy apretadito porque yo quiero que quede duro si vamos a hacer esta vuelta y dos más sin ningún disminución ningún cambio ni aumentos ni disminuciones para después empezar con la cabeza bueno puedes hacer tres o puedes hacer dos yo como esta doctora es muy gruesa la doctora acá en argentina o trapillo como lo conocen en otros lados no viene muy pareja muy prolija que digamos por más que he comprado muchísimos lugares no he tenido el gusto de toparme con totora de muy buena calidad viene bastante despareja y ya queda alto queda casi de la altura de un frasco de un frasco de mermelada estoy hablando faltaría un pedacito pero es justamente yo quiero meterlo y que quede como quien dice en la parte de la cabeza si las plantitas salen por arriba entonces lo voy a dejar ahí con dos vueltas o sea que analizamos más o menos si te gusta con dos vueltas sin ninguna variante o con tres vueltas en este momento vamos a poner los brazos yo te dije que lo había puesto más o menos a cinco a cuatro dedos cinco dedos sí de distancia entre piernita y piernita los brazos más o menos van a ir en la misma línea pensá que van como quien dice angostándose por la forma que está tomando así que más o menos por acá voy a colocar mis brazos sería con cuatro puntos de distancia los brazos y las piernitas están con cinco puntos de distancia si voy a colocarle los brazos de la misma forma que los hicimos recién y ahora en la vuelta que sigue voy a empezar con los aumentos para hacer la cabeza y que quede así pecho chona ahora te voy a mostrar cómo voy a poner el frasquito bueno yo tengo este frasco que me encanta la forma que tiene como una especie de cinturita y lo voy a meter así como a presión esperen que me corra un poquito de la cámara para hacer fuerza contra mi cuerpo y queda perfecto ahí queda perfecto acomodamos las partes acá tengo todo el nuderío que tengo que cortar y esta parte quedaría cubierta por la cabeza y por ahí saldrían las plantas si vos no querés ponerle frasco puede llenarlo de piedritas o de lo que tengas bueno ahora si voy a empezar con los aumentos bueno bueno yo le voy a levantar una cadena de subidas ya cerramos la vuelta anterior con punto deslizado levantó una cadenita y voy a hacer un punto bajo solito y en el que sigue un aumento como hicimos en la base sin como no sé si se acuerdan que ya lo hicimos en la base en otro punto acá nos tocaría el aumento así vamos a dar toda la vueltita de este proyecto un punto bajo bueno se me viene cortando muchísimo y lamento lamento que se me corte tanto pero bueno hago lo mejor que puedo chicas yo sé que ustedes me dan me hacen el aguante siempre así que va con mucho amor esto hasta que pueda cambiar el celu vamos a tener que ver vídeos así todos recortados hice la primera vuelta de un punto solo y un aumento voy a cerrar con punto deslizado ahora la segunda vuelta va a ser dos puntos solitos ahí vamos uno y dos puntos solitos y un aumento así acá me toca el aumento y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y vamos a hacer una más o sea la vuelta siguiente me va a tocar de tres puntos solitos y un aumento y cerramos con punto deslizado esto es algo que muy pocas veces vemos y cuando se me corta el trapillo cuando se me corta cuando agarro una madeja nueva un ovillo nuevo agarramos así las dos colitas y con aguja e hilo de coser muy prolijitamente en la orilla sin que se nos hace vamos a hacer unas puntadas para unirlo por todo el borde y así podemos seguir cosiendo y no hay nudos si este es un super tip para tener en cuenta yo ya llegué al tamaño o sea tres puntos solos y un aumento y me queda este tamaño ustedes no crean que así va a quedar chiquito esto no sube recto o sea sube con una pequeña curva como es en este caso este muchachón que no se ve muy bien pero o sea ven la curva que va haciendo entonces me queda bien cabezón y vamos a darle un total de dos cuatro seis vueltas seis vueltas más de cabeza si te gusta que quede más alto le puedes dar más vueltas y otro tip que no me quiero olvidar de darte es que si en la base a mí me pasa que a veces me queda panzón a la base así si en la base vos lo querés rellenar con piedritas lo que sea pero te va a quedar panzón si no le pones algo que les pongas de estas tapas plásticas si hagas el dibujito del tamaño le pongo lo dibujes acá lo recortes y se la pongas abajo porque no cartón porque el cartón si lo lavas se va a desarmar y se te va a empezar a salir el cartón te puede manchar en el caso de que sea clarito en cambio con esas tapas plásticas el problema está solucionado así que vamos a hacer seis vueltas más sin aumentos y vamos a dar una vuelta de orilla con punto deslizado pero bueno voy a hacer las seis vueltas más y nos volvemos a encontrar bueno esto ya está terminado voy a mostrarles cómo cerrar acá deslice o sea se hace la lazada que me había quedado lo enhebre en una aguja lanera y si no lo hacen con una aguja de crochet lo pasamos por acá abajo así de esta forma queda el cierre invisible y no se nota la unión lo pasamos por acá arriba por la cabecita del punto bajo y ahora vamos o sea veis que queda una cadenita y ahora vamos perdiéndolo por dentro ahora les voy a mostrar con el cero en la mano este quedó gigante porque les dije que la totora o el trapillo acá es muy desparejo ahora les voy a mostrar en una última toma cómo quedaron los dos muñequitos y espero que les guste y lo puedan hacer este quedó gigante pero me encanta les cuento bueno así queda terminado vos viste que yo reciclo todo este es un tarrito que yo lo pinté no tiene puesto nada adentro todavía así quedan los muñequitos terminados con su plantita arriba queda preciosa en este platito les voy a mostrar le voy a poner estas piedritas en la base y si ustedes necesitan quieren sentirse más seguros con poniéndole un suelito acá acá en este hueco yo lo voy a llenar de piedritas y le voy a poner un círculo de trapillo tejido de la misma manera que empezamos el anterior y lo voy a pegar con silicona entonces yo sé que con esos con esas piedritas y el círculo ese voy a apoyar acá cualquier plantita y no se va a caer en el hueco bueno se me complica mostrarte estos muñequitos tan grandes te agradezco infinitamente que te haya gustado esto es para una maceta no es justamente para ese tarrito que es un tarrito dulce de leche pero bueno yo lo reciclé le podés poner algo alrededor unas piedritas alguna cosa más liviana que no sean piedritas o si no una macetita no justamente espero que te haya gustado que lo hagas a mí me inspiraron esas macetas estas macetitas que vienen para para con esta forma que son no sé si es de cerámica de plástico que yo vi los anuncios en las redes te invito a que me sigas en mis redes sociales y me muestres me mandes una fotito de lo que estás haciendo acá abajo te dejo el enlace para instagram y facebook que me encontrás como arroba minimupos y que me dejes un comentario acá si te gustó y si lo vas a hacer queda brutal me encanta como queda les voy a compartir una foto linda muchas gracias por acompañarme muchas gracias por la paciencia y el apoyo si me ayudas compartiendo este video en tus redes sociales en los grupos de tejido me haces un súper favor grande como una casa para que llegue a más y más gente te mando un beso grande así te muestro como es mi muchacho este te mando un beso grande y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer chau chau